Estamos en directo, en vivo y en directo. Bienvenidos, bien hallados, mis queridos traders a una sesión más de la tarde. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Vamos a hablar hoy de cómo usar los stop loss correctamente. Antes de comenzar, lo primero que voy a hacer es leer el aviso del riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. Bien, la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni nada de nada, es meramente educacional. Bien, voy a saludar a mi familia trader. Bienvenidos amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bien. Voy a saludar a Andrés, Marvin, Orlando, Fernando, Pepe, Adri, Joel, Alejandra. Buen día Carlos, ¿cómo estuvo el día? ¿Va a estar bueno este webinario? Stop loss, nuestro salvador de las cuentas, jeje. Orlando, buenas. Bienvenido. Antonio, Alejandro, Julius, Salazar, Francisco, perdón, Carlos, Sebastián, Marta, Rafa, Lu, hola, buenos días, Jonathan, Rafael, ya lo he dicho, Julius, Sebas, Alexander, Pablo, Guten Tag, Pepe, para mi clase de hoy con ganas de aprender más y más del pro, gracias Rafa, Paul, algunos traders ni los usan, solo cubren añadiendo más posiciones, muy mala decisión, hola Alexander, Paul, Alex, Asdrubal, etc. Bien. ¿De qué voy a hablar hoy? Blablabla. ¿De qué voy a hablar hoy? De los stop loss. Muy importante, ¿vale? Buen día, máster. Por fin en vivo, pero te veo todos los días en diferido. Tickmill con Tito Charlie. Claro que sí. Gracias, John. Un abrazo y un saludo a la gente que nos ve en diferido, por supuesto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Por cierto, Fer nos manda saludos desde Argentina. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Argentina. Por cierto, welcome, Ilimar, my friend. How are you? I hope you are having a good time. Best regards, blah, 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 from Madrid. Tengo la lengua hoy pastosa. Bien. Buenas tardes. Saludos a la Madrid. Viva Madrid. Thank you very much. I miss you. I miss you here. ¿Cómo es esto? Siempre hacen esto, ¿no? El corazoncito. Se lo estoy diciendo a uno de mis queridos compañeros, Ilimar. The best. Welcome, my friend. Hola, Rigoberto. Hola, Zach. Hola, Jan. Javier. ¿Cómo estáis, amigos? Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver hoy? Stop loss. Voy a empezar. Primero, órdenes stop loss. ¿Qué son las órdenes stop loss? Porque la gente no lo entiende. Después vamos a hablar de varios estilos de stop. Algunos de vosotros ya habéis estado conmigo en seminarios en vivo, donde he explicado esto. Entonces, para algunos de vosotros el contenido será nuevo quizás. Los ejemplos siempre van a ser diferentes, pero siempre se puede dar un enfoque nuevo y alguna visión nueva a este tipo de idea del stop loss, ¿vale? Hola, Jorge. Bienvenido. Manuel, bienvenido. Vámonos. Bienvenidos, chicos y chicas. Bien, después vamos a mirar una mirada a los mercados y luego preguntas y respuestas. ¿Qué son los stop loss? Una orden de stop de salida o stop loss es un tipo de orden que se utiliza para salir de operaciones cuando el precio va en nuestra contra y así cortar pérdidas y salir del mercado. ¿Cómo funcionan? Esto es muy importante que lo entendáis, lo que voy a explicar aquí abajo. ¿Cómo funcionan? Esto es ultra importante. Las órdenes de stop loss son una combinación de dos tipos de órdenes. Una orden limitada y una orden a mercado. De esa manera, cuando el precio alcanza la orden de stop loss, el broker ejecuta nuestra salida al precio que sea posible en el momento actual de mercado. Es decir, una orden de stop es una mezcla de una limit y una market order. Es una mezcla, tiene dos características. Es una orden limitada que cuando el precio toca ese precio, cuando el gráfico, el instrumento, yo pongo un stop en euro dólar a 1.15. Cuando el precio llega al 1.15, se convierte en una orden de mercado, que va a mercado. Esto es muy importante, chicos y chicas. Hay mucha gente de diferentes niveles, de diferentes... que no entiende esto. Incluso traders avanzados y no entienden esto. Espero que os haya quedado claro esto. ¿Bien? Hola, Sdrubal, Mauricio, Carlos, Santi, Caesar, bienvenido, Fernando. Muy bien, así me gusta Fernando, que cuidéis a mis compañeros. Muy bien. Hola, Kiko, William. Voy a estornudar. No. Vale. ¿Esto lo habéis entendido o no? Buenas tardes, Kiko. ¿Lo habéis entendido esto o no? ¿Os ha quedado más o menos claro? ¿Sí? ¿No? Quizás. ¿Os ha quedado claro o no os ha quedado claro? A ver si haciéndome más grande... ¡Wow! ¿Os queda claro? ¿Sí o no? No. Voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Supongamos que yo estoy haciendo trading tranquilamente y tengo un nivel, un soporte, una resistencia, un Fibonacci, una línea. Ya me lo imagino, Kiko, no te preocupes. Marta, de ti no me esperaba menos. Gracias, Charbel. William, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente de Cali. Un saludo. Jonathan, ¿cómo me encuentro? Como un millón de dólares. ¿Cómo es costumbre? Cuando sea grande quiero ser como tú. ¡Ja, ja! Claro, queda claro. Gracias, amigo mío. Yo también te quiero. Jonathan, ja, ja, ja. Lo voy a explicar para dummies, para niños. Bien. Supongamos que yo tengo una idea, una expectativa en este nivel. Tengo un nivel aquí que me gusta y el precio voy a decidir hacer una venta cuando rompa el mínimo. Voy a vender por debajo de ese nivel porque pienso que el precio está débil, tiene debilidad y creo que va a romper ese nivel y va a continuar a esa zona. Entonces el precio rompe, yo pongo mi entrada aquí, estoy dentro en esa zona y tengo que colocar el stop loss, por ejemplo, al otro lado. Obviamente, porque tiene que tener un significado. La razón que me ha hecho entrar, que es la rotura de este nivel, cuando esa razón deje de estar presente en el mercado, entonces yo no quiero tener esa operación. Bien. Cuando yo pongo mi entrada de venta, yo he vendido aquí en la línea blanca por debajo de la negra, he vendido con un sell stop. El precio puede o no puede ir a mi favor. Suponiendo que no vaya a mi favor y se dé la vuelta, cuando el precio llegue a tocar, a activar mi stop loss o stop de pérdidas, cuando lo active, vamos a suponer que lo he puesto en el precio 1.1500 justo, supongamos. Bien, ahí tengo el stop loss en 1.15, es la línea blanca. Cuando el precio llegue y lo toque, esa orden de sácame a 1.15 se convierte a sácame, por favor, al precio que puedas. Si el precio se está moviendo muy rápido, a lo mejor cuando yo luego chequeo y miro a ver a qué precio la plataforma me ha cerrado la ejecución, a lo mejor el precio de cierre no ha sido 1.15, ha sido 1.15.03 o 1.15.02. No ha sido exactamente donde puse el stop loss. Bien, ¿por qué es esto? Porque es una mezcla de dos tipos de órdenes, como he dicho. Una mezcla de orden limitada, que es 1.15. Si el precio toca 1.15, quiero salir al precio que sea. ¿Por qué? Porque cuando estamos jugando con las pérdidas, cuando estamos tratando con el riesgo y las pérdidas, no me puedo permitir el lujo de decir, bueno, ciérrame, pero sí, solo a 1.15, ¿no? Tiene que ser, ciérrame ya al precio que puedas, por favor. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo que indica, y ahora explico, perdonad, lo que hace esto, este tipo de característica de este tipo de órdenes, es que cuando a veces hay un nivel, por ejemplo, ahora pasa lo contrario, ¿no? El precio, hay muchísima gente que ha comprado, y hay muchísimos stops de cierre, por debajo, para salir o para entrar, ¿eh? Porque también un stop loss puede ser de salida, o un sell stop también puede ser para entrar corto, esperando a que va a continuar en esa dirección. ¿Me habéis entendido, no? Espero que me hayáis entendido. Imaginaros que hay muchísimos stops aquí. Cuando esos stops, el precio llega y se activa, hace un efecto dominó, porque todo el mundo se quiere salir, al precio que sea, por favor, ciérrame ya, entonces eso hace que sea un efecto dominó, y se mueva, el precio tenga un movimiento elongado con velocidad hacia una dirección más de lo habitual. ¿Por qué? Porque ha activado muchísimas órdenes de stop. Esto es muy, muy importante. ¿Bien? Gracias, Javier. Perdonad. Estoy con el frío. Dice Pepe, el stop loss es lo que va a saltar en breves en el dólar. Bien. Lu, gracias. Alejandra, un abrazo. Feliz tarde. Omel, bienvenido. Lilian, Mario, Moisés, Andrés. Es una revisión de otra clase que he hablado otras veces, pero quiero repetir hoy. Es importante. ¿Todo claro? Seguimos. Ahora, ¿qué pasa? Hay varios tipos de stop. Si no hay ninguna duda con esto, continúo. ¿Hay alguna duda con esto? Qué bonito. Aquí hay unos atardeceres. En Madrid, no sé si lo podéis ver un poco. Aquí, en esta zona. ¿Vale? Pero cuando vengáis a visitarme, que haré algún día abierto, vengáis a visitarnos a la oficina, podéis ver los atardeceres tan maravillosos que hay en Madrid. Por favor, estáis invitados. Cuando vayáis a venir, cuando se abra, el día que se abra, al público, os avisaré y venís a conocer las oficinas. ¿Vale? Los atardeceres maravillosos en Madrid. El cielo de Madrid. Lo siento por este impas, pero tenía que decirlo. Lo estaba viendo en la cámara. Vale, seguimos. Si no hay dudas con esto, entonces vamos a explicar ahora tipos de stop. Porque hay gente que llega, opera, y me dice, no, yo mi stop, por ejemplo, en el dólar cat. Yo no sé qué tienes, Pepe. No sé qué operación tienes, la verdad. Pero vamos a suponer, voy a buscar algún trade, alguna idea, alguna señal. En el dólar contra el dólar canadiense. ¿Vale? Por ejemplo, supongamos que yo compro ahora. Decido comprar. ¿Vale? Meto una orden de compra sin más al mercado. Y pongo mi stop, o de venta. He vendido. Pongo la flecha hacia abajo indicando que he vendido. Y voy a decir, pues mi stop los van a ser 15 pips. ¿Por qué? No sé. Porque me han dicho que es un stop que está bien, 15 pips, y ya está. Y me da igual. Eso es un stop sin sentido, porque no lo estamos pensando. Puede haber alguna cosa, puede haber algún nivel, puede haber algo, pero... Estáis poniendo un stop aleatorio, arbitrario. Aleatorio. No me lo estáis justificando, no tiene un sentido. No tiene una... Es porque lo habéis leído, porque no sé qué, no tiene mucho sentido. Estoy en un piso alto, Asdrubal. Cierto. Estoy rozando el cielo ya. Julius. ¿Eso significa que pierde algo de liquidez el mercado y no puede salir en ese momento? No. Al revés. Bueno, lo que pasa aquí, a tu pregunta, es que hay muchas órdenes que se activan, de stop loss, y eso hace que el precio caiga, simplemente. Que se acelere un poco en esa dirección, ¿vale? Simplemente. Normalmente en Forex y con cuentas pequeñas, eso casi no os va a pasar, que os dé un precio peor. Lo que llamamos el deslizamiento en la salida, o slipage en inglés. Esto os lo va a dar sobre todo en noticias. Esto os va a pasar en noticias. No os ha pasado nunca que tenéis un stop en una noticia puesta y el precio se mueve muy rápido, muy fuerte, como aquí, por ejemplo. En esta zona que he marcado en azul. Tengo un stop ahí, se mueve muy rápido y cuando miro el precio, digo, si es que me ha cerrado con... Había puesto un stop de 22 pips y me ha cerrado con 30 o 35. Estoy pagando más, ¿por qué? Porque hay un deslizamiento, porque se ha movido muy rápido el precio. Y cuando yo le doy la orden de que me cierre al broker, cuando la orden llega, esa orden se activa y se convierte en una market order, el precio del mercado, en ese momento, se ha movido, ¿vale? Eso es lo que pasa, Julius. Obviamente, pierde y se absorbe liquidez, claro, cuando se activan los stops. Obviamente, esos stops, pues, se activan y esa liquidez deja de existir. O sea, digamos, contrarrestado con cada compra con una venta. Bien, si tenéis dudas, no dudéis en preguntarme. Daniel, hola, máster, ¿operas el oro? Sí, si veo algo interesante y tiene algo bonito, opero el oro. Y desde luego que hay una cosa ahora bonita en el oro, que no ha dado entrada, pero ha estado a punto, ¿qué es? Alguien lo sabe, seguro que lo sabéis. Pepe, alguien lo tiene que saber que es el 1.286. Podéis hacer un tatuaje de ese número. Ese número lo tengo pendiente en el oro y cada vez que toques el precio del oro ahí, esa zona, vamos a ver que puede haber una posibilidad muy interesante y bonita de que pueda hacer un soporte ahí, de que rebote en esa zona. Ahora mismo el oro está en rango, estoy en una hora. Se está comprimiendo el precio, la volatilidad disminuye, se está comprimiendo, pero parece que quiere tirar para arriba. Gracias, Will. César dice, saludos, Carlos, desde Chile. Iremos a Madrid a TIC1000. Por supuesto, cuando queráis, esto es vuestra casa. Gracias, Marta. Gracias, Alexander. Sí, eso también lo voy a comentar ahora. Muchas veces se me olvida comentarlo. Gracias, Fernando. Fernando comenta una cosa que es importante. Dice, también recordar que si no tenemos mucho margen, el margen es para yo mantener las posiciones con el apalancamiento, porque sabéis que en el Forex, pues en las inversiones normalmente, en cualquier casi mercado, el apalancamiento es una herramienta para invertir cantidades más grandes con menos dinero. Bien. ¿Por qué? Porque un lote en el Forex son 100.000 unidades. Eso es un lote. En el mercado bancario un lote es un millón, ¿vale? Pero bueno, en el mercado que estamos, digamos, en el retail, el mercado minorista donde operamos nosotros, un lote son 100.000 unidades. Es decir, si quiero vender un lote de euro dólar, estaría usando 100.000 dólares, vendería 100.000 dólares, usaría esos 100.000 dólares, perdón, para comprar euros y vender esos euros. Al revés, lo voy a hacer al revés. Supongamos que en dollar cut, quiero para que no os liéis con el cambio, dólar contra canadiense, americano contra canadiense, y quiero comprar un lote, si lo quiero hacer sin apalancamiento, quiero comprar 100.000 dólares y vender, quiero comprar dólares y vender canadienses. Si no uso el apalancamiento, necesitaría tener los 100.000, uno a uno, sin apalancarme, ¿vale? De todas formas, os voy a pasar un enlace también para que lo entendáis, porque no era del tema que quería hablar hoy, pero ya que sale... Ah, no está hecho el tema del apalancamiento. Sí, ¿cuándo lo hemos hablado lo del apalancamiento? En algún vídeo lo hemos hablado con calma. ¿Dónde tengo yo esto? Vale, creo que lo hemos comentado muy bien en el tema del ESMA. Si alguien lo quiere ver, esperar que os paso el vídeo, darme 30 segundos. Regulación, aquí, para la gente europea y tal, aquí hablo también sobre todo del apalancamiento. Ya paso el enlace y explico lo que estaba comentando Fernando. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo esos 100.000 y solo tengo 10.000 en la cuenta, voy a usar un apalancamiento de 1 a 10. Es decir, por cada dólar que tengo en la cuenta, me dejan 10. Entonces ya 10.000 por 10 son 100.000. ¿Qué pasa? Supongamos que nuestra cuenta va bajando. Yo entro con esa cantidad, nuestra cuenta va bajando y tenemos un margen. Es decir, necesitas un margen para cubrir esa posición, para poder tener la posición abierta. Depende del apalancamiento que tengáis en la cuenta, vais a tener más o menos margen. Fernando dice que es por el 28%, depende del apalancamiento. Si el margen se activa, es decir, si la posición va en negativo y no hay dinero suficiente en la cuenta para mantener esa posición abierta, incluso con el apalancamiento, se hará lo que se llama una llamada al margen, que se dice. O llamada de margen, ¿no? Margin Call, que también es una película muy interesante que os recomiendo. Sobre la crisis del 2008. Película Margin Call. Muy buena la peli. Eso sí que fue un Margin Call, lo que pasó en el 2008. ¿De acuerdo? Llamada de margen. Es decir, o pones más dinero en la cuenta o el broker cerrará automáticamente la posición. Normalmente es automático. ¿Vale? Eso hay que explicarlo también, aunque sea por encima. Bien. Buenas, Saulo. Hans, bienvenido. Welcome. Vale. Ahora. Sí, Alexander. La verdad es que hay un... Yo me he desviado también. Hay un atardecer magnífico aquí. Ah, que estoy sin la cámara. Ahora. Perdonad. Hay un atardecer magnífico aquí. Hola, Saulo. Muy buena pregunta, Camilo. Muy buena pregunta. Carlos, qué pena. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando un gap da justo en el stop loss? Muy, muy buena pregunta. ¿Vosotros qué creéis que pasa? Yo también quiero que vosotros penséis un poco y tal, pero lo voy a explicar. Hola, Miguel, Samuel. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Vallarta. Hola, John. ¿Qué apalancamiento usas? Dice, Máster, 1 a 30 uso yo. Ahora mismo. 1 a 30. No necesito más. Con 1 a 30 soy feliz. Pero ¿cuánto recomiendo? Pues entre 1 a 50 y 1 a 100 está bastante bien. Yo ahora mismo tengo 1 a 30. Ni siquiera me he hecho profesional. Que la verdad que me cualifico, pero ni lo he pedido. Me da un poco igual. Yo con 1 a 30, con la cuenta que tengo, funciono bien. Vale. Seguimos, chicos. No nos desviemos poco a poco. ¿Vale? No exactamente, pero bueno, Fernando. Salta al mejor precio. Perfecto. Bien. Vamos a poner varios ejemplos de gap. ¿Vale? ¿Qué es un gap? Primero de todo, un gap es cuando el precio, por algún motivo, que puede ser por un motivo de que el precio está cotizando en la bolsa. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York, pues abre a la noche y media, ¿no? Cotiza todo el día, se mueve, pim, pam, y cierra el día a este precio. Abre a este precio y cierra a este precio. Y deja de cotizar. La bolsa cierra y se acabó. Al día siguiente puede que abra el mismo precio, empiece a cotizar otra vez a la misma, cuando hace la apertura, empiece al mismo precio a cotizar. O puede que durante la noche, durante este tramo, que el mercado está cerrado, los traders hayan estado viendo, analizando, el mercado haya cambiado alguna perspectiva, se hayan acumulado muchas órdenes, se dejen muchas órdenes abiertas, haya habido un cambio de paradigma o algo, de visión, y en vez de lo ven que es caro, dicen, oye, pues esto está caro, lo voy a vender en cuanto pueda. Pues, ¿qué pasa? Que el precio abre directamente aquí abajo. Y ya empieza a cotizar a un precio diferente que el precio que tuvo de cierre el viernes o cualquier cosa. Esto pasa en Forex los fines de semana, porque el Forex no cierra, el mercado de divisas no cierra, está 24 horas abierto. Pero el viernes cierra, porque el fin de semana los bancos cierran, si no nos volveríamos locos, también hay que descansar. Y el domingo por la noche, cuando abre Tokio, a veces las monedas, pues también tienen gaps. Este es un tipo de gap, también el instrumento. ¿Qué pasa si yo tengo una operación puesta de compra, he comprado? Lo pongo en verde, por ejemplo, he comprado ahí en esa zona y he puesto mis top loss aquí. Y dejo la operación abierta y el día siguiente el precio abre aquí. ¿Qué pasa? Que el mercado me va a cerrar a este precio, al precio que pueda. Me cerrará en esa zona, ¿vale? No me va a cerrar a este precio, me va a cerrar más abajo, a un precio peor. Por eso, la bolsa es tan complicada el tema de operar acciones por los gaps y por eso piden más márgenes también, porque necesitas más margen en caso de que el precio abra mucho más lejos del sitio. Este es un tipo de gap, ¿vale? Ahora, vamos a ver otro tipo de gap, otro tipo de ejemplo. euro suiz, euro contra el franco suizo. Bien, ya sabéis lo que voy a mirar, ¿de acuerdo? Está claro. ¿Qué voy a mirar? En diario, ¿no está aquí el flor? Vamos a ver un momento. Y mientras voy mirando el chat. No se activa, Javier. No se puede activar porque el mercado está cerrado. Es decir, hasta que el mercado no esté abierto otra vez de nuevo, en cuanto el mercado abra, el mercado va a decir close, close. Tu broker, tu plataforma, ya está la orden puesta, va a querer cerrar. Va a estar enviando señales de cierra, por favor, cierra, cierra, cierra. Pero hasta que no abra el mercado, eso no se va a poder cerrar. Entre medias, esto te lo comes, ¿de acuerdo? Rigoberto, ya termino con esto. Dice, sé que no es el tema, pero cuando vamos a abrir la cuenta me dice qué apalancamiento quiero. 1 a 100, a 200, 300, 400, 500. ¿Qué diferencia tiene del 1 a 100 al 1 a 500? 400 más, Rigoberto, 400 más. La única diferencia es que con el 1 a 100, por cada euro o dólar que tengas en la cuenta podrás operar hasta 100 y con 1 a 500 podrás operar hasta 500 por cada dólar o euro. Yo te recomiendo 1 a 200. Con eso vas de sobra. ¿Pasaría que debes dinero al broker si no tienes suficiente dinero en la cuenta en un gap? Podría pasar, Manuel. Podría pasar. Y de este ejemplo vamos a hablar ahora. Bien. En el caso de TIC 1000 lo dudo mucho porque TIC 1000 tiene una protección de balance negativo. Es decir, aunque tengas un balance negativo, si lo tienes, TIC 1000 lo va a cubrir probablemente. Pero no toméis mi palabra como escrita en piedra. Debéis de ir a la página web en el broker que trabajáis, en este caso TIC 1000, y vais a ir a los términos y condiciones y vais a leeros la letra pequeña y vais a leeros todo para saber qué pasa si, como el ejemplo que voy a explicar ahora, que pasó en el Euroswiss, ¿vale? ¿Qué pasaría? El problema ahí normalmente lo tiene el broker porque el broker te intenta cerrar a un precio, no puede, y te cierra a un precio que es muy malo, negativo, y no tienes dinero para cubrir ese stop loss tan grande. Entonces ahí, normalmente, dependiendo del broker y del problema, pero normalmente el problema va a ser del broker, más bien, en realidad. Pero en el caso de TIC 1000 hay una protección de balance negativo y eso hace que no vayáis a tener balance negativo o... es casi improbable. ¿Qué pasó en el Euroswiss? Para que ya lo tengáis en cuenta. Y vuelvo a los stop loss, que tiene mucho que ver, pero... bien. Euro contra Franco Suizo. Lo voy a explicar muy por encima, no me quiero alargar. En semanal. Esto sí que es un gap. Esto es un gap, pero esto es un gap de liquidez también, un liquidity gap. Bien. Esto sí que es un gap. Estoy en gráfico semanal. Cada barra es una semana. Voy a marcar el 1,20, que es el suelo. El suelo de... que marcó el Banco Central de Suiza, porque el Franco Suizo estaba muy fuerte. Si esto baja, significa que el Franco Suizo gana poder en contra del Euro y tenían, pues, un problema importante en su economía por la fortaleza del Franco Suizo. ¿Qué pasa? Se puso un suelo, dijeron que del 1,20 no iba a pasar la cotización. Esto es otro ejemplo de manipulación bancaria abierta, sin problema. La gente me pregunta, ¿el precio está manipulado? Bueno, no sé. Míralo aquí. Bien. Pero, ¿qué pasa? Que lo explico con cómo se tiene que hacer. El Banco Central Europeo estaba imprimiendo euros en aquella época y el Banco Suizo no iba a comprar todo eso. Entonces, decidieron quitar el soporte del 1,20 y bajó de 1,20 a 0,9925. Así. O sea, ahora mismo imagínate que estamos en 1,20 y hago así y estamos en 0,9950. Pero en esto, o sea, lo que tardas en... ¿Por qué? Porque no había nadie para tomar esa contrapartida. No había nadie. La siguiente persona disponible para cerrar estaba ahí abajo. ¿De acuerdo? No había una contrapartida. Entonces, esto es el precio. Hay alguien dispuesto a cerrarlo, pero a ese precio. ¿Qué pasó? Mucha gente estaba comprada en el broker, tenían el stop debajo del 1,20 justo, lo tenían justito, justito, justito ahí debajo del 1,20, pero bajó tan rápido, tan violento, tan... que no dio tiempo a cerrar. Entonces, cuando se cerraron esas operaciones, las pérdidas incurridas eran enormes y los clientes no podían cubrir esa pérdida. Y algunos brokers cerraron. ¿Vale? ¿La probabilidad de que esto os pase? Pues 0,00586. Probablemente sea hasta la probabilidad. ¿Vale? Esa es la probabilidad de que os pase eso. ¿Vale? Tenéis que hacer 5 millones de tiradas para que os pase. Más de 5 millones. Sí. Mucho trading tenéis que hacer para que os pase. ¿Vale? Esa es la... No, estoy de broma. Obviamente he hecho un número al azar, pero la probabilidad de que os pase es muy pequeña, de que os pase esto. Aún así, tenéis que tener cuidado. Siempre que operéis estas cosas, con poco riesgo, etc. ¿Vale? Ya lo sabes, Fernando. Es el mejor ejemplo para explicar esto, porque esto ha sido el gap de liquidez más grande que ha habido en Forex. Y lo voy a seguir comentando, José, porque este es un... Yo estaba operando aquí. Yo aquí estaba trabajando con RB. En aquella época estaba en un trading floor en Madrid. Mando saludos a toda la gente. Ricardo, Jorge, Guillermo y toda... Vivek, toda la gente del trading floor. Yo estaba haciendo trading en un trading floor en aquella época en Madrid. Llegué por la mañana. Me dice Jorge, un compañero mío trader, un encanto de persona. Me dice, entro por la oficina a la apertura, menos 10, menos cuarto. Carlos, ¿qué te... Mira, quieres ver una cosa del Eurosuits? ¿Qué crees que ha pasado? Vamos a verlo. Y según me lo dijo, digo, han quitado el floor. Fuimos a ver el chat, el gráfico. Increíble. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, 2015. Fue sorprendente. Brexit al 2020, dice Orlando. ¿A qué estamos jugando? Bien. Lo siento, Darwin. No voy a poder contestarte hoy, porque si no, se me va la hora y tengo varias cosas que explicar. Lo siento, amigo mío. Pregúntamelo mañana. Con calma. Solo quiero decir que tenéis que entender que esto va con la regla de siempre. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Era previsible y algunos brokers redujeron el apalancamiento en este par. Avisaron de antemano, cuidado, porque esto no se sabe si lo van a aguantar, etc. Pero al final es lo de siempre. Si puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, tengo que controlar el riesgo. ¿Vale? Hola, Viri. Hola, Raúl. Asdrubal. Seguimos. Vale. Ahora, tipos de stop loss. Esto, algunos de vosotros os lo he explicado, pero lo tengo que volver a repetir para la gente nueva. Para mí, hay tres tipos de stop loss. ¿Vale? Voy a empezar por el primero. El primer tipo de stop loss es el stop loss de dinero o pips. Es un riesgo fijo en euros, dólares, pesos, me da igual. O por número de puntos. Si el precio va en mi contra, dicha cantidad, cierro. Es lo que usa la mayoría de gente, la verdad. Este tipo de stop. Eso pasó en un poll. Esa vela pasó, ahora no quiero... Porque esto de vela es semanal. El gráfico es semanal, pero eso pasó en cuestión de una hora o menos. El precio de aquí estaba aquí abajo. En diez minutos, quince, una hora, menos. ¿Vale? Puedes ir a Eurosuiz y mirarlo. Stop loss número uno. De tipo de dinero o de pips. ¿Vale? Este es el primer tipo de stop. ¿Quién usa este tipo de stop? Aquí en la sala. Que pone un número de... A mí, yo voy a arriesgar tanto. ¿Quién usa este tipo de stop? Que lo ponga ahora en el chat, por favor. ¿Quién usa este tipo de stops? Mientras voy buscando ejemplos de cosas. ¿Alguien usa este tipo de stops? Mijaíl, Andrés... Fijo, ¿no? X número de pips, ¿no? Decís, vale, X número de pips. Todos, dice Mesías. Solo hay que... A ver si no me malinterpretéis. Solo teniendo en cuenta eso, ¿eh? Un riesgo fijo de X euros o X pips. Todos los trades que hago, 20 pips de stop loss. Por ejemplo, bastante gente, ¿eh? ¿Sabéis qué? Voy a hacer una cosa. Voy a terminar de explicar los tres y luego hacemos una encuesta a ver qué datos salen. ¿Qué os parece? ¿Bien? Muy bien, Leandro. Siguiente. Número 2. El stop loss técnico. Este tipo de stops se aplica en determinados niveles dados por el análisis técnico. Si el precio rompe o ignora dicho nivel, me quito. Ese nivel puede ser una línea de tendencia, puede ser una Bollinger Band, puede ser un soporte de resistencia, puede ser un canal, puede ser cualquier cosa, una media móvil, lo que sea. Pero es algo técnico. Algo de análisis técnico que estoy usando. Mi stop loss está al otro lado, por encima o por debajo, defendido por ese indicador técnico o esa señal o ese soporte de resistencia, ¿vale? Por stop dinámico, ¿a qué te refieres, Pepe? ¿Que lo vas moviendo o que cada vez usas uno diferente? No lo entiendo. Es que eso es diferente, John, lo del 3 a 1. Aquí cambia la cosa, claro. Bien. Como dice Andrés, el porcentaje fijo de... Eso sí. Pero aquí me refiero a alguien que dice, yo me arriesgo 50 euros cada trade o 20 pips, siempre. Stop técnico. Bien, Orlando. Y ahora vamos al tercer tipo de stop, que para mí es igual de importante o más. Sobre todo para intradía. Que es el stop loss de tiempo, ¿vale? Hago una operación, pero si el precio no cumple con mis expectativas después de tanto tiempo, cierro. Esto es muy importante, hay muy poca gente que lo explica. Yo os lo estoy dando aquí gratis. Regalo para mi familia trader, espero que lo valoréis. Porque esto, aunque sea gratis, no significa que no tenga valor. Lo digo porque hay gente que no entiende mucho o gente que se cree que esto es broma. Pero esto es un negocio serio. Y esto, explicar esto, vale mucho tiempo, requiere un esfuerzo. Quiero que lo valoréis. El tipo del stop loss de tiempo, para mí es muy importante. Siempre estamos pensando en el precio. Siempre. No, hasta aquí, cuánto sube, cuánto baja. Pero estamos teniendo en cuenta solo este eje, ¿no? El eje del precio. Pero hay que tener en cuenta también el eje de abajo, que es el eje del tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en ir a mi favor una operación? Para mí es muy importante valorarlo. ¿Por qué? Lo explico. Porque hay gente que dice, ah, pues nunca había pensado en eso. Pues mira, ahí lo tienes. Si yo abro una operación y no va a mi favor, normalmente, sobre todo en intradía, es que no suele ser buena operación, que he entrado en un mal sitio o he entrado en un mal momento del día. Normalmente los buenos trades suelen ir a tu favor rápido, en intradía. Porque hay operaciones de largo plazo que requieren más tiempo. En swing también, swing trading. Stop loss de tiempo. Bien. Ese me llama la atención, pero no me has dado el secreto mágico, dice. Marta usa más el técnico. Ese stop loss suena como binarias, ¿no? No, Martincito. No tiene absolutamente nada que ver con las binarias. En las binarias lo que estás haciendo es lo que es el strike, que es cuando expira la operación. Y además las opciones binarias no son opciones, de verdad. Porque en una opción binaria tú tienes una prima, que tú cobras por correr un riesgo, ¿vale? Y eso tú en las opciones... Perdón, en las binarias no, en las opciones normales, de verdad, tienes la prima, cobras la prima, que es tu riesgo, ¿vale? No tiene nada que ver. Las opciones binarias son un producto diseñado para que pierdas dinero. Un producto muy malo, que yo no operaría ni borracho. Bien. Dice Raúl, lo hago técnico por la memoria de las gráficas. Con líneas. Muy bien. Hago scalping y la mayoría de veces uso el stop loss por tiempo. Muy bien, Javier. Otras veces uso el técnico. Bien. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es que uso el stop loss técnico y también uso el stop loss de tiempo. ¿Por qué? Porque el stop loss de arriba de dinero o pips... Obviamente voy a usar el stop loss de dinero, si está claro. Voy a mirar muy bien cuánto arriesgo en respecto al porcentaje de mi cuenta. Pero el stop loss de pips me parece una tontería. ¿Por qué? Porque para el mercado no significa nada. Gracias a ti, Martincito. Un placer. Espero que no operes ese producto tan nefasto. ¿Qué pasa? Que si yo cojo arbitrariamente ahora y digo, venga, no sé, un par. Kiwi dólar. NF de USD. Neozelandés contra dólar. Y dice, anda, mira, qué bajada más rica, más interesante. Y tiro un fibo. Bueno, es que ya sabes lo que siempre lo hago ya. Es mi naturaleza, ¿no? Pero supongamos que cojo y digo, venga, pues voy a... No sé. Voy a comprar aquí. Ahora, ahora mismo, según estamos, voy a comprar. Decido comprar, hacer una compra. Y mis stop loss van a ser... 15 pips. ¿Por qué? Porque lo he leído en un foro, porque me lo han dicho en un grupo, porque me lo ha dicho mi primo, porque lo he leído en no sé dónde. Yo he hecho un 15 pips. ¿Qué es lo mejor? Que use 15 pips. Y pongo un stop loss siempre de 15 pips. Pues es una tontería. Ese stop loss no está en ningún sitio técnico. Ni siquiera está debajo del soporte. Si todavía me dices que está debajo del soporte, el mercado va a necesitar un esfuerzo para romperlo. Y al menos tengo algo de seguridad, porque estoy debajo de un nivel técnico. Encima, si al menos usarais la volatilidad, que eso todavía lo entiendo, porque puedo decir, vale, Kiwi dólar. Voy a mirar en mi página de volatilidad, mataf.netforexvolatility, que la voy a pasar en el chat, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y aprenda de una manera de calidad, aunque no tengan dinero y podáis estar aquí gratis hoy. Y que sepáis mis fuentes y donde estudiamos y analizamos. Dejo el enlace en el chat. Aquí podéis ver la volatilidad, es decir, cuánto se mueve cada par por día, por hora y el histórico. Me voy al neozelandés dólar, estad atentos, Kiwi dólar, y voy a ver cuánto se mueve de media, cuánto se ha estado moviendo de media las últimas 10 semanas. Las últimas 10 semanas, el neozelandés contra el dólar, se está moviendo 56 pips de media. 56. 56 pips de media al día. Bien, ¿qué pasa? Que si yo, porque pongo un stop loss entonces de 15, ¿qué tiene eso que ver? Tiene algo, no tiene nada que ver, como poco usaré 56, ¿no? Al menos que rompa esa media, o la mitad, podría poner, no sé, 28. Si ya pongo 28 pips, al menos la mitad del rango, ya digo, bueno, pues ya tiene que moverse la mitad de su rango diario para sacarme, ¿vale? Solo digo que uséis los stop loss correctamente, que es muy importante que uséis los stop loss correctamente, chicos. Muy importante. Porque la salida y gestionar las pérdidas es tan importante o más que la entrada. Para eso estoy aquí, Raúl, obviamente. Gracias, es un verdadero placer, a mí me encanta. Yo os estoy regalando este conocimiento que he adquirido a lo largo de estos 9, casi 10 años que estoy aquí, que me ha costado mucho tiempo, dinero y energía adquirir. Espero que lo valoréis. Si os gusta bien, obviamente no hagáis nada de lo que yo digo, pensarlo, estudiarlo, meditarlo y si tiene sentido, lo integráis. Y si no, a otra cosa. Vale. ¿Cómo lo hago yo? Yo uso el técnico y uso el de tiempo y si uso el de pips, también voy a mirar cuánto se mueve al día. Voy a ver cuánto se mueve al día. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una compra en pound yen. Se está moviendo 152 pips al día. ¡Uf! Es bastante. Pero como yo soy intradía, voy a ver, en la hora que yo opero, por la mañana, voy a ver cuánto se mueve. Por la mañana se mueve solo 40 pips de media. Aquí me da la hora. Por horas. 40, 40, vale. Pues ya sé que unos 40, 50 pips va a ser algo interesante. Sé que estoy... Se tendría que mover más de lo que se mueve de media en esa hora para sacarme. Ya requiere un esfuerzo. Después voy a ir al gráfico y voy a buscar un nivel técnico. Yo quiero comprar ahora el precio al que está. Voy a buscar un nivel técnico. Como yo uso Fibonacci, voy a tirar mi Fibo y voy a decir, vale, pues yo lo voy a poner... Fijaros, aquí ya claro, tenéis que vosotros buscar vuestro sistema. Son muchos pips, son 100, pero podría dar la talla. Supongamos que da la talla porque está encima del 382 y yo no voy a aguantar hasta el otro lado porque es un Fibo grande. ¿Bien? Es decir, mi stop loss está por debajo de un soporte que es el 382 de esta subida alcista. Está por debajo de este mínimo. Está por encima del número de pips de media que se mueve en esa hora y le voy a dar dos horas a la operación. Si en dos horas no estoy en positivo en el trade, cierro. ¿Qué os parece esa protección? Triple protección. Tiempo, niveles y volatilidad. Así sí se usa nuestro stop loss correctamente. ¿Bien? Que el mercado se tenga que esforzar para sacarme. Que tenga que bajar, que tenga que romper, que tenga que superar esa volatilidad media y que lo haga dentro de dos horas. Que tarde menos de dos horas en hacerlo. A ver si es capaz. ¿Bien? Son ideas, ¿eh? Luego cada uno que aplique sus ideas, que lo aplique. Claro, Marta, ahí está lo peligroso. Dice, Marta, he usado el de stop loss de tiempo, pero a veces el mercado hace el movimiento esperado después que cierro. Exacto, esa es la espada de doble filo, la cara B, digamos, del stop de tiempo. Que a veces vas a cerrar y te salvas de que vaya tu precio, porque has cerrado bien, y otras veces cierras y va a tu favor. Yo tengo maneras de buscar soluciones a eso, pero no voy a... De momento no me voy a meter demasiado porque se me va la hora y quiero explicar un par de cosas más. Si me da tiempo, sí. Larga vida a ti también. Gracias a ti, Jaime. Y desde que te conozco a niveles de FIBO muchas veces. Miguel dice, yo tengo presente que dependiendo del tamaño de la cuenta y el beneficio-riso que maneje cada trader, pero ¿qué tipo de stop recomiendas que es más útil y práctico para mantener viva una cuenta y no comérsela en unas cuantas operaciones? Lo primero es que si te las comes en unas cuantas operaciones es porque estás arriesgando más de lo que debes. ¿Vale? Estás arriesgando más de lo que debes. Y muchas veces eso también significa ir sobre apalancado. ¿Vale? Es decir, con una cuenta de mil dólares comprar 250.000. Dices, pero como metes una operación de un cuarto de millón si solo tienes mil dólares de margen en el momento en el que vaya tu contra un PIB 250 serían un lote son 10 dólares el PIB aquí serían 25 dólares el PIB en el euro dólar. Se mueve 10 pips en tu contra y has perdido el 25% de tu cuenta. 10 pips equivale a menos 25% en tu cuenta. Claro, es que vamos a ver y 10 pips el euro dólar se puede mover pues como como el que bebe un vaso de agua como el que estornuda como el que silba ¿de acuerdo? Se puede mover así en nada en dos segundos 10 pips pum menos 25% ¿por qué? Porque está sobre apalancado esa persona. Bien, entonces tenéis que controlar el riesgo. Ahora bien, es decir que no se me olvide estoy diciendo los stop loss tipos de stop loss pero obviamente yo siempre voy a calcular mi riesgo es decir en este caso yo voy a coger y voy a decir vale, mis stop loss aquí son 113 pips en el caso del pound yen y voy a decir vale, tengo en mi cuenta 1000 euros y quiero arriesgar el 1% que son 10 euros entonces voy a coger en Mataf también tenéis una calculadora voy a ir a herramientas de trading voy a ir a ajustar el tamaño de la posición perdón, esto no es esto voy a ajustar el tamaño de la posición y voy a decir vale, tengo 1000 euros lo tenéis en la misma página ¿vale? lo podéis hacer de cabeza y voy a comprar pound yen y quiero arriesgar 10 euros que es el 1% mi stop loss son 115 pips hemos dicho ¿no? voy a medir la distancia de mi salida de mi stop técnico y de tiempo y de pips de volatilidad voy a medir mi stop loss que ya he medido 110 hay que darle un poquito a los niveles también de margen 105 voy a venir aquí voy a poner 105 y me va a decir vale, pues tengo que entrar ¿con cuánto? con un contrato de 10.000 unidades aquí me lo va a explicar bueno, me explica las unidades aquí 1000 dólares 0,1 un micro lote pues voy a comprar un micro lote entonces yo voy a venir aquí voy a poner buy limit operaciones F9 nueva orden voy a comprar en 139 139 78 supongamos que está ahí el precio mi stop loss va a estar debajo de ese nivel y aquí en volumen voy a poner 0,01 que es un micro lote vale, voy a poner la orden 39 78 ya tengo puesta la orden y tengo puesto mi stop loss aquí tengo varias órdenes vamos a hacerlo en otro gráfico tengo un buy stop ahí que se ha activado ahora un buy limit supongamos que lo hago en el dólar igualmente aquí en el pongo un buy limit ahí voy a mirar mi stop loss lo voy a poner debajo en el oro es el mismo ejemplo supongamos que yo voy a poner el stop loss aquí debajo me voy a asegurar porque al dejar aquí el ratón encima vosotros no lo veis pero sale la cantidad de dinero que voy a arriesgar sale la pérdida sale el dinero va a salir menos 10 euros entonces yo ya digo vale, perfecto estoy arriesgando el 1% de mi cuenta que es lo correcto o cada uno una margen 1, 2, 3% no os paséis de riesgo voy a hacer un riesgo pequeñito tengo 1000 euros pues mi riesgo son 10 es lo que hay mi stop loss está en un sitio técnico debajo del nivel de soporte y resistencia y demás todo esto es un proceso que al principio os puede parecer complicado voy a quitar la orden por cierto puede pareceros un proceso complicado al principio pero en realidad es algo tan sencillo y tan mecánico luego es súper sencillo ver cuánto dinero tienes en la cuenta cuánto quieres arriesgar dónde vas a poner tu stop loss pones la orden y se acabó siempre siempre hay que calcular el dinero que voy a perder en cada operación antes de entrar y aceptar ese riesgo esa web César se llama mataf.net vale alguna duda alguna pregunta por favor la podéis poner ahora aquí os pongo la zona de herramientas también para que la tengáis sin ningún problema a tu respuesta Miguel tu cuenta si arriesgas poco va a seguir viva lo de no comérsela en unas cuantas operaciones eso es si metes un riesgo pues que diga voy a arriesgar el 30% en un trade pues en cuanto pierdas dos o tres ya estás casi quebrado Rafael dice más felicidad en dar que en recibir todos con el tiempo lo vamos a agradecer quizás hasta recompensas de la vida o nosotros mismos tu ayuda sin esperar nada de cambio así es Rafael la verdad es que no me importa y lo hago de verdad con todo el cariño del mundo y te lo digo de verdad que no tengo ningún tipo de miedo a compartir todo este conocimiento y a subir el nivel del trading a la gente y al mercado podéis hacer trading stop esto es otra cosa también interesante tuve un orgasmo gracias Orlando yo también te quiero que guasa tienes que guasa tienes tuve un orgasmo dice eres un grande prácticalo Jonathan dice voy a practicar la técnica de Fibo prácticalo un tiempo en demo y si te funciona pues Sebastián buena pregunta ¿puedes poner un stop de tiempo en MetaTrader 4? me parece que no tienes que ponerte una alarma y cerrar gracias Raúl lo aprecio mucho dice el éxito depende del conocimiento y experiencia adquirida aquí si se aprende te lo agradezco mucho Raúl gracias Julius ¿dónde ves el índice de volatilidad? pues lo puedes ver en TradingView por ejemplo lo puedes ver en FinBiz.com también lo tienes en FinBiz con V y Z le das a Futuros Índices bajas un poco y lo tienes aquí V y X Volatility Index lo tienes aquí ¿de acuerdo? también ¿listo? seguimos Stop de tiempo te deja ver la fuerza del mercado que siempre domina dice Andrés Asdrubal ¿se puede hacer que el stop se mueva solo cuando tenga cierta cantidad de pips a mi favor? sí TradingStop como ha dicho José cuanto más apalancados los stops son más cortos 10-15 pips y eso lo sabe el institucional muy pero que muy bien así es muchas veces el mercado nos saca voy a quitar la orden por cierto que no se me olvide el mercado nos saca de pequeñas ¿y por qué tengo este del pound yen aquí? lo voy a enseñar que lo tengo aquí porque tengo un pequeño patrón aquí que me gusta mucho a deshoras pero es un patrón muy bueno que es que antes de cerrar el día de hoy es muy probable que el precio toque el 140 53 es probable ¿por qué? porque el precio está aguantando por encima del 140 número redondo es un pequeño patrón que hay aquí que yo tengo ya estudiado no copiar si lo hacéis bajo vuestro propio riesgo es decir el pound en general después del día que tuvo ayer se ha recuperado muy bien ha habido otra entrada con anterioridad que ha sido fantástica espero que alguien la haya cogido al pip fijaros en esto wow que entrada que bonito entonces aquí hay un patrón cuando rompe el 140 ahora a deshoras que no pasa mucho pero suele sacar el máximo anterior ¿vale? por eso tengo esa compra ahí como digo claro Darwin el apalancamiento influye en todo influye a la hora de calcular el riesgo José dice el spread influye en el stop loss claro que sí por supuesto pagas el spread al salir pagas el spread al entrar Adolfo dice me recomendaron que por cada 100 dólares que tenga en mi cuenta ponga un micro lote de apalancamiento ¿eso? ¿está correcto eso? no te puedo dar una respuesta en realidad clara a eso porque depende de qué tipo de stop pongas ¿entiendes? con 100 dólares puedes poner un stop muy pequeño o puedes poner un stop muy grande pero está bien un micro lote me parece muy correcto ese ratio ese es un ratio que yo he usado mucho también que es el siguiente si es el mismo por cada 10.000 en cuenta un lote ¿de acuerdo? de trade es decir si tengo 4.876 dólares voy a operar 0.48 ¿vale? ¿entendéis esta regla ¿no? que es lo mismo que estás diciendo tú exactamente lo mismo está bien Adolfo lo puedes hacer lo puedes hacer perfectamente pero va a depender también de tu tamaño es decir de a qué distancia está porque aunque pongas un micro lote si yo me voy a mensual y pongo un stop loss de 4.000 pips no te va a aguantar esos 100 dólares aunque entes con un micro lote ¿vale? el apalancamiento influye porque yo a la hora de ajustar el tamaño de la posición si quiero operar con mucho riesgo por ejemplo quiero arriesgar un 1% pero vamos a ver cómo lo explicaría yo esto quiero arriesgar mucho más 20% vamos a poner tengo que apalancarme mucho más ¿vale? si yo quiero por ejemplo jugarme la mitad de mi cuenta en el pound yen con un stop pequeño fijaros el apalancamiento que necesito pongo un stop muy pequeño supongamos que tengo 100 euros en mi cuenta y quiero jugarme 10 pero mi stop loss van a ser 5 pips solo fijaros puedo entrar con 20.000 mi riesgo son 10 euros son 10 euros estoy arriesgando el 10% pero entro muy fuerte ¿por qué? porque mi stop loss es muy pequeño como es muy pequeño puedo meter más tamaño más posición más lotaje que es la palabra correcta más lotaje ¿de acuerdo? puedo meter más posición voy a bajar aquí para que se vea exacto ¿vale? entonces el apalancamiento es mayor ¿vale? ¿lo entendéis esto? es muy sencillo en realidad una vez que lo entiendes no es complicado no me gusta mucho Leandro yo no la verdad es que no uso esa página pero uso Forex Factory Len ¿qué niveles de FIBO manejas como regla? 3.8.2 y 6.1.8 hola Rosalba no te preocupes corazón la verdad es que estamos terminando la puedes ver ahora en diferido un abrazo y un saludo a la gente que nos ve en diferido bien ¿qué me falta por explicar? tenéis que tener una regla chicos para el stop loss ¿vale? tenéis que tener reglas cosas que digan vale pues cuando esta regla está yo no estoy fuera y os doy otro puntito otra pistita otra cosa que puede hacer clic y que mejore vuestro trading lo que te hace entrar te hace salir y puede que te haga entrar otra vez es decir si yo entro por una regla cuando tenga esa misma regla pero al contrario cierro ¿ok? podéis pensar en esto muy importante estas son cosas de verdad importantes para pensar de calidad cosas de verdad que son importantes y que pueden hacer que vuestro trading mejore bien entonces ¿qué no he explicado? pues no he explicado lo del riesgo no lo he explicado cuanto arriesgar y demás cada uno que aplique su riesgo ya he hablado mucho de esto he explicado cómo usar los stop loss correctamente dónde ponerlos en niveles técnicos calcular la volatilidad de los pares que vamos a trabajar calcular el riesgo que necesito luego cada uno que arriesgue lo que necesite pero es muy importante que entendáis eso si un instrumento se mueve al día 300 pips y yo pongo un stop de 10 pipos el mismo ruido del instrumento me va a sacar y no significa que luego vaya a mi favor me saca porque se mueve mucho tengo que ajustar mis stop loss y mis take profit a esta regla ¿vale? tenéis alguna duda alguna pregunta no he hablado del trailing stop pero el trailing stop o stop loss de dinámico creo que lo llaman es cuando yo pongo una operación lo explico rápido pongo una operación el precio va a mi favor yo he comprado en la línea blanca el precio va a mi favor mi stop loss estaba abajo en azul y lo que voy haciendo es que como ha ido a mi favor lo voy moviendo lo voy moviendo lo voy subiendo cada una determinada una determinada número de pips lo voy moviendo esto en metatrader lo tenéis aquí opciones cuando tengáis los stop loss puestos hacéis clic derecho en el stop trailing stop y aquí podéis poner cada cuanto queréis que si va a vuestro favor vaya subiendo tened en cuenta que esto tiene el céntimo de pip es decir 50 puntos son 5 pips si queréis que sea cada 10 puntos hay que poner 100 vale bueno yo creo que ha estado bastante claro bastante completa la clase no voy a añadiros más contenido porque es mucho contenido mucha información meditarlo pensarlo relajaros ver la información tomar notas ver el vídeo otra vez si no os ha quedado claro y si tenéis alguna duda ya sabéis donde estoy aquí estoy para vosotros Miguel nombre Carlos eres un máster dice muchas gracias por tus aportaciones gracias Miguel Fernando gracias excelente clase un saludo nos vemos mañana gracias amigo mío espero que os haya gustado voy a cerrar porque si no se alarga mucho el vídeo luego ya sabéis que os quiero que sois los mejores sois mi familia trader y os espero aquí con cariño mañana a las 9 y media muchas gracias a todos no voy a decir nombres chicos y chicas aprender esta clase que es importante vale que os quede clara esta clase vuestros stop tienen que tener algún tipo de sentido de lógica porque si no estáis dando dinero al mercado hay mucha gente por malos stop está dando dinero al mercado hacer estudios de vuestros trades pasados que si hubiera cambiado el stop loss como que hubiera cambiado mi cuenta hacer estudios de vuestras salidas salidas de pérdidas y salidas de beneficio etcétera estrategias vale yo también os quiero yo también os quiero gracias Marta César Will Pepe muy buena frase dice Pepe la clave de la alegría es la desobediencia no hay culpa y no hay vergüenza muy bien perfecto espero que os haya gustado mucho Samuel John Eduardo Sebastián Asdrúbal Jorge gracias a vosotros es un verdadero placer os mando un abrazo y un beso fuerte a todos buen trading chicos y chicas vale seguir un plan ser disciplinados y el dinero vendrá solo nos vemos mañana cierro la sala buena tarde gracias Julius de momento no me puedo quejar un abrazo fuerte que tengáis una maravillosa tarde chicos y chicas mañana a las nueve y media aquí Coffee and Markets café y mercados con Tito Charlie la familia trader y por supuesto TIC 1000 el broker de confianza que patrocina las sesiones hasta mañana chicos y chicas un abrazo fuerte buen miércoles hasta mañana chicos chao un abrazo chao chao chico 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 chico